Y quizás demasiado demasiado. No puedes ayudar a ser un fan. Pero empecé a preocuparme mucho por mis amigos de allí y el hecho de haber estado entrenando tanto para ese momento, al final me bajaron las defensas y me puse malita, con gripe, tuve que tomar antibióticos y ya no solo tuve que recuperarme físicamente, sino que tuvimos que alargar los entrenamientos un día, tras otro, tras otro, tras otro. Muchas gracias Alberto, que estuvo conmigo cada día para llegar hasta ese momento. Y no solo eso, sino que también tuve que alargar una alimentación estricta, la que suelo llevar un mes antes de competir normalmente. Aunque cueste creerlo, a mí comer me cuesta bastante. Siempre tengo épocas en las que tengo que tomar jarabes para que me entre un poco más de hambre. Y tengo que pesar toda la comida para comer el mínimo de hidratos, de proteínas, etc. También a nivel emocional, y esto es algo que comparto con los demás deportistas de natación. A nivel mental sí que ha sido bastante duro porque estás focalizando para esa fecha en concreto. Y es duro volver a pensar que hay que esperar muchos días más para llegar a ese momento. Y en esto sí que le tengo que dar las gracias a mi psicólogo deportivo, a Iván Alonso, que gracias a él he podido llevarlo por lo mejor posible. Llegó por fin el momento de irnos. Me llené la maleta de barritas de paleo bull porque allí parte de la carne que vendían estaba contaminada por clemuterol. Así que no podíamos arriesgarnos y me llevé barritas, pistachos y lomo y un montón de alimentos con proteínas. El coordinador de Parapowerlifting, Domingo García, mi entrenador Oscar Sánchez y yo salimos desde Madrid, España, junto a la selección de natación que también tenía allí el mundial en esas imágenes. Los dos primeros días estuvimos en el hotel de los deportistas de natación y después ya nos pudieron trasladar al hotel de Parapowerlifting ya que los dos primeros días no había plazas. Acabo de llegar al segundo hotel donde ya por fin vamos a estar alojados definitivamente hasta que nos vayamos y me gusta muchísimo más que el otro, es una pasada, os lo voy a mostrar. Hubo dos puntos en contra que todos los deportistas estamos de acuerdo y es que tardábamos muchísimo en llegar hasta la zona de entrenamiento ya que había mucho tráfico y los hoteles estaban un poquito lejos de allí, sobre todo el de mi deporte. Y además la comida tenía que ser allí, por lo que si entrenabas por la tarde no te quedaba otra que ir allí a comer y era bastante simple la comida. Había el pollo que era bastante seco y no había prácticamente variedad, todos los días era lo mismo. Así que si algún día tenía que comer allí porque me coincidía bien con el entrenamiento, me paraba en uno de los puestos que había allí y comía esto que estáis viendo en pantalla que estaba relleno de atún y me encantaba. Si había algún día que no tenía que entrenar o que no coincidía la comida con el entrenamiento, lo que hacía era pagar en el hotel para comer allí ya que prefería descansar. En uno de los entrenamientos tuvimos la suerte de probar lo que será la nueva barra de competición de Leico, es una pasada de las mejoras que han hecho. Los primeros días competía mi gran ídolo Amaria Pérez con la que estuve allí cuatro meses viviendo y fue para mí espectacular, lo viví con muchísima emoción y estuve ahí en plan fanger total. Y me hizo mucha ilusión estar con ella todo lo que pude ese día, también junto a su familia que ya la echaba de menos. Para mí fue un honor, por ejemplo, hablar por teléfono con su mamá, que está un poquito malita y no pudo ir, pero al menos tener la oportunidad de día telefónica a hablar con ella. Los entrenamientos allí no estaban saliendo bien, el primer día no noté nada, pero a partir del segundo empecé a notar como la tensión me subía. Y gracias a la médica del comité paralímpico, a Josefina Espejo, y al médico de la selección española de natación que estaba allí también, gracias a ellos dos pude regularla triplicando la dosis y también intentando estar lo más tranquila posible. Aún así tenía una actitud positiva y cada día iba al entrenamiento con la mayor de las sonrisas para ver qué tal salía ese entrenamiento, y con la esperanza de que iba a salir bien. Un día antes de la competición me imaginé que estaba levantando en ese momento de competir, y a mí la visualización no me funciona, me activa demasiado en exceso, y en ese momento empecé a estresarme, se me creó un nudo en la garganta, y es entonces cuando me puse en contacto con el psicólogo que os comentaba antes, con Iván, y él me dijo que si tenía que llorar, que llorase y que liberase todas las emociones que tenía dentro. Y así lo hice, estuve 10 minutos descargándome, y para mí fue lo mejor que pude hacer, yo tenía miedo a si hacía eso, deshidratarme, no sé, no sabía qué hacer, y gracias a él pude solventarlo en tan solo 10 minutos, así que muchísimas gracias por ayudarme tanto. Y por fin llegó el día que tanto estaba esperando desde verano de 2017, y antes de salir de España se tomaron varias decisiones, que justo el día del que os estoy hablando tuvo dos consecuencias, y ahora os lo voy explicando. Después del calentamiento fuimos al primer intento, que fue 94 kilos, que me costó bastante debido a mi estado físico, pero que fue válido, así que estaba muy contenta por ello, por haberme quitado ese primer intento, que para mí es el más complicado. En el segundo intento había 99 kilos, y yo pensaba que había 98, y aunque quizás te pueda sonar un poco raro, yo me preparo mentalmente para ese peso en concreto. Si hay menos de lo que realmente pienso, quizás tire demasiado fuerte y la técnica no salga bien. Y viceversa, si hay más peso del que yo pienso, no voy a tirar con suficiente energía como la que necesitaría para levantarlo. Y ese fue el problema que tuve en el segundo levantamiento, por lo que ni siquiera subió, se quedó abajo. Y ahora es cuando llegan las dos consecuencias que os estaba comentando antes. Después del segundo levantamiento oficial, no pudo entrar mi entrenador Oscar, que es el que me estaba ayudando en el calentamiento, a partir de 4-5 minutos ya me enfrío por completo. Le tengo que dar, aunque sea una repetición con el 70%, para mantenerme activa y en calor. En ese momento, por suerte, estaba la seleccionadora argentina, me ayudó a darle, pero como ya estaba fría, empecé a marearme y a encontrarme fatal. Ella, Sofía Cadona, estuvo movilizándome los brazos, levantándome las piernas, en fin, intentando recuperarme lo máximo posible. Yo me encontraba tan mal físicamente que estuve a punto de decirle al coordinador de que no podía ir al tercer intento porque ni siquiera podía mantenerme sentada sin marearme. Y fue en ese momento en el que Domingo me dijo que si hacía el tercer movimiento, que subiría a una posición, subiría hasta el quinto puesto. Así que no le dije nada porque esas palabras me hicieron cambiar el chip y en ese momento me motivé más que nunca y supe que tenía que salir allí y hacer todo lo posible para llevar a cabo todo el trabajo que habíamos estado haciendo durante meses. La decisión que se había tomado es que yo subiera la rampa. Eso fue otra de las consecuencias. Así que notaba que me cansaba bastante más. Parece una tontería y yo normalmente nunca pido ayuda porque siempre me gusta valerme por mí misma, pero ese tramo te resta bastante energía y al final se nota en competición. Si puedo evitarlo, siempre tendré a un entrenador, un voluntario, lo que sea, que me ayude a subirlo para que salga ese movimiento lo mejor posible y que pueda dar lo máximo de mí. Subí esa rampa, como decía, toda mareada. Los subí con los ojos cerrados porque me encontraba francamente mal, notaba como si se moviese el suelo. Empecé a notar que el oxígeno que estaba respirando no era el suficiente. Me senté en la banca, cerré los ojos y empecé a hacerlo de siempre, a concentrarme hasta que dejo de escuchar el público y los ruidos externos. Mi cabeza se iba hacia adelante. En ese momento dije, no, Loida, lo vas a hacer, túmbate y hazlo, porque puedes con ello. Me volví a sentar, escuché como el movimiento era nulo, pero estaba tan contenta de que esos kilos hubieran subido. En ese momento empecé a verlo todo muy, muy, muy borroso, el suelo se movía y me daba la sensación de que nadie se estaba dando cuenta de que me encontraba realmente mal y tenía miedo a que me descalificasen por no salir en el minuto que tenía que hacerlo. Al final se dio cuenta la jueza central y mi coordinador y gracias a las personas que me sacaron de allí y me llevaron atrás donde me pusieron oxígeno durante, no recuerdo si 10, 15 o 20 minutos, pero sé que ese oxígeno me dio la vida porque me estaba encontrando súper mal y por más que quería ya quitarme el oxígeno y salir de allí, no podía. Pero al final me recuperé, fui consciente de lo que había logrado y entró mi entrenador porque no sabía si psicológicamente estaría bien o mal, porque lo que se veía desde fuera simplemente era que yo estaba así y que podría ser porque estaba triste o algo, pero nada que ver, era porque realmente todo me daba vueltas y estaba súper feliz porque había hecho algo que mi cuerpo no me permitía hacer, ni siquiera el hecho de estar sentada para mí era ya un gran reto, pero al final conseguí levantarlo y con eso es lo que me quedo. Después de recuperarme me hicieron una entrevista donde estuve contando cómo me sentía, lo feliz que estaba en ese momento por haber logrado llegar hasta ahí y haberlo levantado, pero desafortunadamente lo que salió en televisión no fue nada de esas declaraciones, no las tuvieron en cuenta y en la cajita de descripción os dejo lo que finalmente salió y me ponían como que yo estaba decepcionada con el resultado y para nada, os lo aseguro, porque había logrado algo que mi cuerpo no podía. Si mi cuerpo daba hasta aquí, yo di hasta aquí. Y es cierto que hacía muchísimos años que en una competición no luchaba por medalla, pero sabéis que el hecho de haber trabajado muy duro para ese día y de que haya llegado ese día y tener esa sensación de que lo he dado todo y que además he conseguido algo que minutos antes parecía imposible. Sin duda, si tenéis algún sueño por cumplir y en algún momento dado no os sale, porque como os he dicho muchas veces, a veces la vida os dice que tenéis que ser pacientes, que tenéis que esperar para conseguirlo, pero si en ese momento en el que no lo consigues, sigues trabajando en ello y te quedas con las buenas sensaciones y todo lo que vas aprendiendo en el camino, quédate con eso porque es un aprendizaje continuo y cuanto más aprendas, más fructífero será conseguir tus éxitos en el futuro o aquellos proyectos que estés deseando conseguir. No quería despedir el vídeo sin dar las gracias a Liberty Seguro y a la Junta de Extremadura por hacer posible que mi entrenador haya venido conmigo, me ha sido de gran ayuda y es un pilar importante en mi carrera y también a todas las personas que me habéis deseado suerte, ya sea Guille Power, Guille Esquipe, David Mastrante, mi familia, mis amigos y todas las personas que me habéis motivado a través de las redes. Os voy a dejar ahora con un resumen en imágenes. Siento no tener muchas secuencias de lo maravilloso que en México, me hubiera encantado poder enseñaros todo lo que viví allí durante esos meses que estuve con Amalia, pero mi estado físico no me permitía estar de allí para acá, así que os dejo con estas imágenes y después tener en cuenta el detalle, el consejo que os doy al final. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Gracias! 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 Y aquí llega mi consejo si vas a ir a México y vas a estar con mexicanos o mexicanas. Nunca te creas cuando te digan que algo no pica, es una trampa. ¡No pica, Eloy! ¿Pica? ¿Pica? Y la verdad es una trampa. Y lo peor de todo es que yo ya lo sabía, pero el día en el que competí ya por la noche, después de haber terminado, quise probar otra vez, volví a confiar, pero los que no estamos acostumbrados de casi siempre... Bueno, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y muy prontito habrá más.